Mientras tanto, el alcalde del Corazón del Valle, Gustavo Adolfo Vélez Román, envió un saludo especial a los tulueños en esta época de recogimiento, como es la Semana Mayor. Que aprovechemos los vallecaucanos y vengamos a Tuluá, que vean una ciudad que se rejuvenece, una ciudad que se transforma, que comience a entregar espacios diferentes, que va a haber mucha seguridad, mucho orden, que de la administración municipal y de las entidades del gobierno, procuramos que esta Semana Santa sea un espacio también de recogimiento, pero por supuesto de recreación también para la gente vallecaucana o para quienes vienen de otros departamentos. Esperamos que nos visiten, que acá los vamos a atender muy bien. ¡Gracias!